Y nos encontramos justamente en un accidente que acaba de suceder unos segundos antes que nosotros llegásemos a esta intersección. Este es el Boulevard Rolante Rien y Otey. Así que como pueden ver es un vehículo de una escuela de entrenamiento que es la que acaba de tener el accidente junto con una camioneta que trae un remolque. Y como pueden ver no hay heridos. Ya nos acercamos a preguntarles a los respectivos choferes para hacer venir la ambulancia pero no hay necesidad por el momento. Así que les estamos informando desde el lugar de los hechos para los televidentes de Telenoticias en San Miguel, El Salvador, Centroamérica. El vehículo que venía adelante es una estudiante de una escuela. Es una señora árabe la que venía conduciendo el vehículo. Cuando vio la luz que cambió a amarillo como es lo normal ella detuvo su vehículo y el vehículo de atrás no están acostumbrados a detenerse. Quieren pasarse la luz amarilla así que fonzó atrás del vehículo de la escuela de conducir. Así que por el momento pueden ver está semidistruido el pequeño vehículo. La van en sí no tiene muchos materiales malos en la parte del frente pero pueden ver que igualmente los daños del vehículo pequeño fue dañado. Igualmente hay otro vehículo al lado derecho nuestro donde también está implicado. Es menos golpe, menos grave pero igualmente está en las mismas condiciones esperando que se acerque la policía o los bomberos. Pero hasta justo este momento no han venido. Justamente como les explicamos acaba de venir. Acaba de suceder este accidente en sí y nosotros veníamos justamente atrás, unos segundos atrás. Así que les continuaremos informando o vemos si los bomberos no vienen. Entonces nos retiramos ya que no hay heridos. Así que informó desde Montreal, Canadá, su camarógrafo Jonathan Ramos y su servidor Mario Ramos.